La libertad de expresión es un derecho humano que permite buscar, recibir y difundir informaciones de forma independiente. Este derecho es el más importante en las sociedades democráticas y es necesario crear espacios que debatan cómo se ejerce en nuestro país, razón por la que se crea el primer informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica. Estudiar la libertad de expresión es estudiar nuestra propia idiosincrasia. La libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de prensa han sido preocupaciones de nuestros antepasados desde el siglo XIX y han venido y llevados de acuerdo con los cambios tecnológicos. Hoy, con las nuevas tecnologías, bueno, ya no tan nuevas, resulta indispensable estudiar las nuevas formas de libertad de expresión en Costa Rica y en el mundo. El informe fue creado por el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública Proledi y el Centro de Investigación en Comunicación SICOM de la Universidad de Costa Rica. El documento analiza temas como el marco jurídico costarricense de la libertad de expresión, jurisprudencia, el debate sobre una nueva ley de radio y televisión, el presupuesto destinado a los medios de comunicación y la publicidad en los medios nacionales, entre otros. Básicamente, ver cuáles son las condiciones de la regulación normativa en materia de libertad de expresión y derecho de acceso a la información pública, acercarnos a los principios de la libertad de expresión en Internet, ver Internet como un derecho humano y ver, bajo este derecho humano, cuáles son las condiciones en que se ejercen los derechos comunicativos. También aproximarnos en Costa Rica, cómo está la situación de la concentración mediática. El informe completo y su división por capítulos puede consultarse y descargarse en la dirección www.proledi.ucr.ac.cr de manera gratuita.